Voy a ir haciendo un par de preguntas, porque el escenario que ha planteado, por ejemplo, Ana, en relación no solo a la litigación, sino al aspecto del reconocimiento de la persecución por motivos de género, hemos visto que no solamente en España, sino en muchos países de la Unión Europea, ya te lo habla la EASO, pues no haya una homogeneización, pero es que, además, cuando uno pide protección internacional, la dificultad es que uno no puede elegir, porque a la hora de que sea el país, en este caso, por ejemplo, España, de que te den una condición u otra, marca el motivo probatorio y de la preparación de las entrevistas y de la fundamentación que se tengan. Entonces, mi pregunta sería, y aparte de que no tenemos, por ejemplo, reglamento que desarrolle la ley, por ejemplo, de asilo y de protección internacional y a nivel europeo, mi pregunta es, ¿qué crees que se debería de hacer? ¿Cambios más en ámbito de recursos y vía judicial? Porque aquí también tendríamos crítica a todos, no solo los abogados, sino, por ejemplo, los jueces, los fiscales, que les faltan preparación a la hora del derecho de asilo, que siempre, de alguna manera, se ha dicho, incluso los cuerpos policiales, porque una de las cosas que se ha planteado de las últimas noticias es que, desde hace tres días, por ejemplo, una noticia que dice que la policía se pone nuevos deberes en derechos humanos, no solamente en protección internacional, y que han creado una oficina, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, para estudiar sobre ese aspecto. Y en relación a que se les dé formación en esta materia. ¿Crees que esta es la línea de, es decir, la formación, por una parte, el cambio legislativo, el tema de litigiosidad en el aspecto…? A ver, por parte normativo, claro, estamos dentro de Unión Europea, o sea, la creación del SECA es una realidad, va a avanzar, yo creo que aquí se trata de que avances sin restringir, pero claro, las propuestas o los borradores que pueda haber, sí que hemos aspectos, sobre todo vinculado a la penalización de movimientos secundarios, muy graves, o sea, yo creo que llegan a plantear extremos de vulneración de derechos a la hora de llegar a una negociación entre los diferentes grupos, pues no, pero sí que de entrada los borradores son muy, muy restrictivos, no hay aspectos muy restrictivos. En el ámbito interno, bueno, hay mucha discusión de si elaborar el reglamento, si una ley nueva, yo no sé cuál es la solución a nivel de instrumento normativo, pero sí que es cierto es que hay la ley, no hay reglamento, hay aspectos que no se han implementado, ¿es mejor una nueva ley o elaborar el reglamento? Yo creo que la figura que sea, pero que permita abordar las humanitarias, abordar reeducación familiar, abordar todos los aspectos que van de mejora del procedimiento, de las funciones, es que hay muchos aspectos que van remitidos a desarrollo reglamentario, sobre las razones humanitarias, el instrumento que sea, pero que sí que se haga alguno, no la situación de parálisis en la que llevamos de hace años. Hemos visto también, no sé si hay alguna pregunta, sí, por ahí, bueno, hemos visto también, por ejemplo, que muchas de las sentencias son derivadas a una consecuencia de no devolución, pero a nivel de lo que es derecho, por ejemplo, la compañera de Madrid ha estado explicando de que la mayoría es que no puedan volver al país de origen, pero luego no se ve los beneficios de la protección internacional. Entonces, mi pregunta es, ¿ahí cómo estamos? El Tribunal Europeo no puede pedir al Estado que documente, o sea, lo que le puede decir es que puede pagar la expulsión, entonces tenemos ese colectivo de personas inexpulsables, pero no documentadas, claro, tenemos supuestos de personas que nunca van a poder ser documentadas, no van a poder obtener un documento, o sea, no nos funciona la cédula de inscripción, no van a poner pasaporte, no se les reconoce como refugiados, no se les reconoce la disposición adicional primera o cuarta, no son humanitarios, entonces esas personas existen, entonces la dificultad para ser documentados es total, pero siempre puede ir vinculado, me he ido a otra cosa, pero a la no devolución, pero claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no da orden al Estado de documentar, de conceder residencia o conceder asilo, es parar la devolución. Bueno, antes de todo agradecer la charla porque realmente ha estado como muy estructurada, y es un tema que a medida que ibas hablando, yo acabo de volver de Mitilini, de Grecia, concretamente además he estado en el incendio de Moria, que acaba de sucederse, entonces es un tema que realmente para mí hay tantas, tantas, tantas vulneraciones, es tan aberrante, que una no sabía ni por dónde empezar a preguntar, porque para mí es todo consecutivo, en todo caso gracias, porque realmente lo ha sistematizado muy bien a nivel jurídico, intentaré que mi pregunta sea más jurídica también, que yo planteo un cuestionamiento sobre el COI, es decir, desde mi punto de vista, yo creo que se está desdibujando la figura de asilo, la figura de asilo tiene que estar individualizada de la persona que lo solicita, entonces estabas hablando de elementos subjetivos y elementos objetivos, mi pregunta o mi reflexión dentro de este contexto de Europa Fortaleza, con todo lo que está sucediendo, con los discursos además políticos que hay detrás, los nacionalismos, bueno, todo lo que ya sabemos es, el COI determina qué país es seguro, cuál no, etc., pero cuáles son esos elementos objetivos reales, y desdibujamos 100% lo que es el elemento subjetivo de esa persona, al igual que el COI está determinando que tal pueblo de Afganistán, o como estaba pasando ahora, la gente que viene de tal pueblo de Siria, al menos ahora en Mitilini, es seguro, pero ¿dónde está el elemento subjetivo? Y dentro, digo, porque a veces, muchas veces, se olvidan de ese elemento subjetivo, del relato, y se basan solo en eso, y de eso, al menos yo lo que he visto en Grecia, y como una crítica, ¿no? Dentro de eso, incluyo una crítica que es un poco más paliaguda, que no sé cómo lo pensaréis, y que tiene que ver también con la integración, que es todo el sistema colonialista, es decir, desde mi punto de vista, estamos reproduciendo 100% el colonialismo, y esto genera un debate fuerte, al menos en los campos de refugiados que están totalmente gestionados por entidades determinadas, y he visto muchos chavales que se han cambiado directamente de religión, y lo relaciono con las nuestras formas de hacer, que creo que está todo como un poco atado, y lo último a nivel probatorio, es qué uso se está haciendo del convenio de Istambul, a nivel de tortura, por ejemplo, y sobre todo también, ubicándonos donde estamos, en el LGTBI, si realmente se está haciendo un uso, y ya lo último, es que como tengo tantas preguntas, cuando hablábamos de sujetos vulnerables, de grupos vulnerables, había un apartado que es trastornos psíquicos, para mí el trauma, ¿no?, por ejemplo, y además es que alguien te tiene que diagnosticar ese trastorno, entonces, bueno, tengo tantísimas dudas, y también a nivel jurídico, que sigamos avanzando, pero muchas gracias. Claro, yo he venido a hablar de derecho, entonces el derecho es el que es, o sea, grupos vulnerables, hay una ley que está publicada, y desde grupos vulnerables, es pam, 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 los abogados y abogados, ¿qué es lo que, desde el punto de vista de la defensa de los intereses del cliente, ¿vale?, o del usuario, no desde el punto de vista de, o mejor, sistema colonialista, sí, pero tú en definitiva como abogado vas a defender con el marco jurídico que tienes los intereses de esa persona, entonces a partir de aquí tú utilizas todos los medios válidos en derecho para intentar acreditarlo, ¿vale?, protocolo de Istambul, sí, pero poco, claro, o sea, el protocolo de Istambul es complejo, largo, pocos especialistas, sí que se utiliza, a veces acabamos recurriendo a informes psiquiátricos no tan elaborados como protocolo de Istambul, ¿vale?, pero que pueden tener un peso dentro del procedimiento, y si ya llegamos a contencioso, entonces sí que intentas incorporar protocolo de Istambul, ¿vale?, peso que le da la administración dentro de las resoluciones, no siempre, tendría que ser siempre, desde mi punto de vista, ¿vale?, pero no siempre, o sea, implica un protocolo de Istambul, una concesión de figura de protección, ¿vale?, el COI es un, claro, el COI primero es, ¿quién lo elabora?, claro, desde su punto de vista, si elabora un Estado, claro, el COI, por ejemplo, vinculado a grupos terroristas, ¿quién es el grupo terrorista?, ¿quién ha decidido que lo, por poner el ejemplo que tenemos más, ¿quién ha decidido que es o no es?, ¿quién lo incluye en las listas o lo saca de las listas?, ¿un reclutamiento forzoso?, ¿es?, ¿no es?, claro, desde este ejemplo, a cualquier otro motivo dentro de la convención, si te fijas los informes de ASO, claro, a veces es, bueno, si apreciaba una mejora, tú siempre irás a lo mismo, o sea, tú desde el punto de vista, defensa del interés de tu usuario, usuaria, cliente, clienta, irás a utilizar, ¿qué hay COI que me beneficia?, la utilizaré, ¿que no me beneficia el caso?, no la utilizaré, buscaré otra fuente, normalmente dentro de los informes siempre vas a tener, siempre hay el primer párrafo que empieza, se aprecia, la situación ha mejorado y hay menos no sé cuántos y al párrafo seguido, a pesar de la mejora, continúa habiendo atentados, pam, 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 tú irás a buscar la parte que te interesa, si me preguntas ¿por qué utilizamos COI?, porque nos lo exige la norma a la hora de poder acreditar un hecho objetivo, o sea, el hecho objetivo está en la convención de Ginebra de 51 y está en la directiva, entonces, ¿qué elemento de prueba tengo yo para conseguir ganar esa solicitud? Claro, te hablo mucho desde el punto de vista de estrategia jurídica de un caso, tengo que aportar un elemento objetivo, entonces, esos hechos que me relata esa persona ¿podrían suceder con la información que yo tengo del país de origen? ¿sí? ¿no? Yo tengo que aportar esa, claro, aquí cuando juntamos determinados trastornos mentales con situación de país de origen tenemos una dificultad grave en muchas ocasiones, claro, entonces, tú vas a utilizar medios de prueba vinculados a la situación de salud mental y falta de tratamiento quizá en el país de origen, no tanto situación política, inestabilidad, conflicto, persecución por motivo, sino que buscarás cómo orientarlo hacia otra, ámbito que está previsto, pero claro, la COI es un elemento que está en la norma de cómo justificar esa solicitud. Sí, y la tendencia es que cada vez más. Sobre todo, que pesa más COI que el elemento subjetivo y que eso, desde mi punto de vista, desdibuja totalmente 100% la figura de asilo y lo digo a nivel de negaciones sistemáticas por parte de ASO, simplemente no, que se está desdibujando la figura 100%, porque ese elemento subjetivo que es el relato de esa persona es que ya van directamente a COI y entonces desde ahí es esa la crítica. Entiendo que es una herramienta válida para los abogados, las abogadas, para que tú no te sabes cómo funciona todo el mundo. Entonces una persona te dice, mira, vengo de tal sitio, tú tienes una herramienta, te ubicas y entiendes geográficamente, el contexto, culturalmente, pero se ha desdibujado el elemento subjetivo y esa era mi crítica. Es parte del abogado y la abogada, pero tú vas a tener que hacer las alegaciones de las alegaciones si hay algún tema social, si hay algún tema médico, si hay algún tema psicológico, psiquiátrico, ¿qué otra información? Esas alegaciones trabajadas, y si en vía administrativa no, que la tendencia cada vez más es a COI y no es, siempre te va a quedar la vía judicial, lenta y larga. Y ahí hay otra labor muy importante y es no solamente fundamentar, porque esa es la labor del abogado, fundamentar todo jurídicamente, con datos de las asociaciones, el Red World, por ejemplo, has hablado antes del protocolo de Estambul, hace dos días acabo de venir de San Sebastián en el cual un juez aplicaba más para violencia de género y cuando hablabas, por ejemplo, de inmigrantes en la petición, por ejemplo, de protección internacional, ellos aplican más como medidas cautelares a la hora de protección por tema de género que no en esto. ¿Por qué? Porque hay falta de formación, porque yo entiendo que de alguna manera aquí, y vuelvo a decir lo mismo, por eso he dicho, me quedo muy sorprendido con la noticia de que la policía va a tener temas en derechos humanos, pero es que, claro, sí, los abogados tenemos una labor más de investigación en este aspecto para dar más objetivo, pero es que también hay responsabilidad de los jueces y los jueces también tienen que ser valientes y ahí tienen que hacer otra labor. Hay mucha formación ahora que se está dando a nivel europeo, pero también tenemos otro problema, que lo ha dicho Ana, y es que en relación a la EASO que ha sacado, por ejemplo, un tema de una guía de actuación que es más concisa, que ha tratado, tenemos la nuestra europea, pero es que, claro, por otra parte, a nivel interno tenemos la ley con reglamento aquí en España, ¿qué pasa si pidiéramos esa misma protección internacional en alguno de otros países que, por ejemplo, como no eliges, pudiera ir a protección subsidiaria, pero no está reconocida en otros países, solamente la tendríamos aquí en España y en algún otro país, entonces, ha moldado a el que no te elijan que no sea por persecución de motivos de género, por el tema LGTBI, si no sea por razones humanitarios que estamos viendo en Venezuela por desabastecimiento y otras cosas, en la cual yo creo que es una labor dificultosa, pero que, claro, si no lo hacemos desde los abogados y desde las instituciones y de esa lucha va a ser un poco complicado. Perdón. Mira los datos y la protección subsidiaria. O sea, los datos de concesión ya te están diciendo que ese análisis individualizado son 500 solicitudes concedidas, es bajísimo. O sea, el gran gruix es razones humanitarias, dos mil y pico razones humanitarias es o Siria o determinadas situaciones que hay un posicionamiento, es decir, nacional, de tal lugar que proviene de ese lugar, subsidiaria, pero no entran a valorar ya cero, que es lo que tendría que ser. Sí, sí. Pero yo creo que aquí nosotros no hacemos leyes. Bueno, yo no, entonces, lo que nos queda es litigar. ¿Sí, Nieres? Sí. Me interesaría muchísimo saber cuál es vuestra opinión como compañeros y letrados en relación, hablando de razones humanitarias, sobre esta directiva, no sé si, cómo llamarla ahora mismo, no sé si es la directiva, ¿no?, de la razón de Venezuela, ¿no? Ese trato de favor que se da a los venezolanos para darles razones humanitarias al resto de solicitantes de protección internacional, consideráis que es un tema político, estratégico, ¿hay alguna manera para que los juristas lo ataquemos? Porque yo estoy deseando que me llegue cualquier persona solicitante de protección internacional, solicitarle razones humanitarias, que se lo denieguen y presentar una vulneración de derechos humanos y discriminación, porque me parece totalmente discriminatorio en relación a otros nacionales que sufren igual o incluso peor situación que la que está viviendo actualmente en Venezuela. ¿Qué opinión os merece, compañeros? Bueno, yo precisamente, acabo también de dar una charla al tema de la universidad sobre el tema de los venezolanos y una de las cosas, incluso hablando con el ACNUR, ellos mismos han visto que de alguna manera sí que lo contemplaba en el procedimiento de asilo que pudiera estar las humanitarias, pero pensemos que viene de la ley de extranjería y de la falta de aplicación por parte de este colectivo de obtener documentación. ¿Qué pasa? Yo no hago leyes, igual que había dicho Ana, pero lo que sí que está claro es que interpretando la ley, al final yo creo que van a haber muchas resoluciones denegatorias y vamos a tener que ir al contencioso, porque es que el problema que se plantea es que, volvemos ahí, qué beneficio habrá en relación a las razones humanitarias si de alguna manera han metido legislativamente las razones humanitarias dentro del sistema de protección internacional cuando ya en la ley de extranjería tampoco te beneficiabas de una manera muy clara. Entonces, claro, el tema de Venezuela es un aspecto, pero es que volvemos a lo mismo, es que verdaderamente esto está cerrado para personas que vengan de Siria y pidan protección internacional. Tú mismo en tu ponencia has comentado que acaban con tres, cuatro años una petición que puedas fundamentar más o menos, pero al final va a haber una resolución a lo mejor denegatoria o no, pero todo el mundo acaba en la ley de extranjería con un arraigo social, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Yo creo que no hay una voluntad de a lo mejor acortar todo esto. Esta es mi opinión. Entonces, el problema que se plantea es que, como bien ha dicho Ana, el tema de asilo a la hora del derecho de asilo es una batalla y cada vez habrá más batallas. Si no se acaba de acotar legislativamente, pues acabaremos los abogados yendo allí. Y el problema no es eso, sino que las víctimas son nuestros clientes, las personas que tienen ese derecho. Esa es mi opinión. Voy a ver una parte positiva. O sea, a ver la parte positiva. No, ya está. Si se está con... O sea, razones humanitarias, ya os he dicho, llevamos años con cero y situaciones humanitarias tenemos y muchas. Si ahora ha habido esta decisión política de concesión de razones humanitarias a personas de una determinada nacionalidad dentro, a partir de una fecha en adelante, yo creo que esto nos tiene que servir para reivindicar las razones humanitarias nacionales de Mali, nacionales de Afganistán, nacionales de tantos otros sitios. Teoría de los actos propios, principios de los actos propios de la administración. Entonces, yo no puedo ir en contra de algo que estoy... es intentar utilizarlo para obtener esas razones humanitarias para otras nacionalidades. Yo creo que aquí vamos a tener mucho contencioso, ¿no? Si nos gira más trabajo. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna apreciación? Sí. Landa como ONG se posiciona en cuanto a las razones humanitarias que nos permite visualizar que sí se puede aprobar asilo y tratar de llevar esa realidad a otras nacionales. Se me hace difícil hablar como Landa porque sigo siendo venezolano. Pero básicamente es eso. Y tratar de... Porque dentro de los refugios hay segregación así como... Ah, entonces eso venezolano lo tienen más fácil. y no siempre es así. No sé. Pero todo. Sí. Hola. Primero agradeceros a todas las exposiciones e intentando conectar dos ideas que decía Antón de que a quien nos da voz y el tema de la formación a los profesionales no solo a los juristas y a los intérpretes sino a todos los que trabajamos en el sector social y en algún momento tenemos contacto con personas que podrían ser susceptibles de solicitar asilo porque como decía antes perdona el olvido del nombre de Kif Kif que muchas no lo saben quería dar voz a las personas que están en prisión que han sido detectadas en aeropuertos y que van directamente a prisión y que los profesionales no todos los profesionales de prisión están formados ni en soyes diversos ni en asilo y por tanto no les pueden ofrecer y esas personas no tienen ningún contacto con el exterior absolutamente ningún contacto con el exterior para esas salgan dos, tres, cuatro, cinco años y no habrán tenido la posibilidad de solicitar asilo y en muchos casos tendrán una orden de expulsión simplemente quería hacer este punto Yo de esto antes con los compañeros de ACATI nos han dado la oportunidad porque nos han dado la oportunidad de poder colaborar con ellos en un pero bueno explicado explicado tú no bueno poder colaborar en un ellos están llevando pero bueno es que bueno están llevando a un proyecto súper interesante a nivel de centros penitenciarios de identificación de perfiles trans y les podemos echar una mano con el tema de las solicitudes de protección internacional pero ellos hacen toda parte de la borde identificación visitas y bueno allí estamos pero bueno creo que no, no solo era para esto que hemos estado hablando de las personas LGTB y ellas no pueden estar aquí bueno en alguna ocasión han estado esta vez y quería recordaros a todos bueno que si en algún momento estáis como estamos en la casa que estamos que recordaros que estas personas no os van a decir directamente les tendremos la etiqueta de que han venido por drogas y les ha pillado en aeropuerto y en ningún momento pensaremos especialmente las mujeres trans que la única posibilidad que tenían de salir de su país poniéndose en riesgo ellas y a veces a sus familias porque quedan con la amenaza por la deuda y esas personas cuando vuelvan a su país por ser mujeres trans personas de Brasil y atándolo con lo que hablábamos del mapa que si recordáis en el mapa el Brasil está en azul por tanto se podría entender que protegen sus derechos y en cambio es el que tiene el número más alto de asesinatos a mujeres trans entonces estas mujeres vienen aquí porque si no saben que allí en algún momento las van a matar una bala perdida o una bala directa por ser mujeres trans y ejercer la prostitución y entran en prisión y están absolutamente solas solas no tienen ningún contacto con el exterior los que las han traído aquí no van a contactar con ellas no tienen familia aquí y tienen la etiqueta de que han entrado por drogas simplemente yo creo en lo que comentas es la labor principal es la identificación y la dificultad que tenemos nosotros los profesionales es crear ese marco de confianza para poder sabiendo a lo mejor lo que pasa en estos países de origen eso es una de las las cosas que hemos hablado muchas veces también en la entrada en aeropuertos de que de alguna manera una persona viene de un país de origen que a lo mejor la policía en vez de ayudarte te hace lo contrario por ejemplo yo que estoy el consulado de Honduras lo veo y que de alguna manera no vas a explicar nunca que esta situación a un policía que además lo identificas que esa es otra vestido también como un uniforme etcétera por eso yo creo que hay que hacer un tema formativo un tema de que de alguna manera y además en materia de protección internacional lo que está claro es que esto es muy vivo y va cambiando las situaciones pero en esto sí que es verdad que esa invisibilidad que hay los profesionales lo que tenemos que dar es esa visibilidad y poder atajar el programa desde esos puntos de vista y del tema colaboración como dice profesionales de la abogacía instituciones organismos y esta es mi opinión no sé si hay alguna otra pregunta al menos en la frontera viva entre Turquía y Mitilini y Grecia y esto también es otro tema que yo creo que en algún momento desde el derecho internacional se tendrá que abordar que es quién es un traficante de personas y quién estaba realmente intentando hacer un procedimiento migratorio y por lo que sea tenía que conducir el dingui o lo que sea lo digo porque las penas hay muchísima gente en las prisiones en estos momentos con penas de 25 años también y creo que es un tema que aquí hay una vulneración total y absoluta de derechos humanos bueno pues si no hay más más preguntas daremos paso a la clausura y bueno agradecer